Primero lo que deja y luego lo que apendeja. Pues hay que tragar, ni modo, pues una es de gustos caros. Y mamoncita, la verdad, mamoncita. Que se arma la trifulca con la familia Rivera. Organizamos gran parte de lo de la conferencia de prensa, donde se defendía sobre los ataques que ha recibido él y su familia. En esta época actual, se nos hace tan raro ver a personas que hagan cosas buenas y sin malas intenciones. En cambio, las personas que actúan con maldad, con malicia, solamente por ser conocidas, son aplaudidas. Creo lo que yo quiero creer, como todos en esta vida, de Rosy Rivera. La verdad me dio mucha felicidad verla, porque siempre ha sido una mujer que me ha transmitido paz, que me ha transmitido esperanza, bondad. Estuvo la producción de Cintas Acuario con un proyecto musical de unos videos en vivo. Entre ambos, pues organizamos una sorpresa. Rápido le hablé a Hugo Jacobo para ver si podíamos hacer, pues, un show para Rosy, para Juan. Y Williams estaba en el estudio esperando que llegáramos. Y llegamos súper tarde. Puerta de la otra ya estaba abierta. Al fondo se ve Williams. Hola, hola, buenos días a la vida, buenos días a la Mortz. Ok, no, a la Mortz no, por culay. No estoy muy bien que digamos con eso de la Mortz, pero bueno. Ya tenía ratito que no grababa, Tito. Y es que, como dice el dicho, primero lo que deja y luego lo que apendeja. Así que había habido mucho trabajo y, pues, hay que tragar. Ni modo, pues, una es de gustos caros y mamoncita, la verdad, mamoncita. Y hay mucha deuda que pagar, mucha deuda que pagar. Pues, ¿qué les cuento? Que hubo, como les decía, pues, mucho trabajo, gracias a Dios. Entonces, pues, que se arma la trifulca con la familia Rivera. Hace un par de semanas me fui a Riverside, allá con mi jefe, donde, pues, organizamos gran parte de lo de la conferencia de prensa, donde hablaba sobre su familia y se defendía sobre los ataques que ha recibido él y su familia por parte de algunos miembros de su familia también. No ha sido muy grata la situación para ninguna de las partes, si no ha sido grata para mí, ya me imagino para la familia, ¿no? Al par de días nos regresamos, Juan Rivera, Rosy Rivera, su servidora, junto con su papá, Don Pedro Rivera, estuvo la producción de Cintas Acuario con un proyecto muy bueno, un proyecto musical de unos videos en vivo de Ángela Ponte y Don Pedro Rivera y demás. Pues, ahí estuvimos trabajando, gracias a Dios. Les digo, pues, gracias a Dios hubo chamba unos tres días. Divertida como siempre, muy divertida, gracias a Dios. Tengo un trabajo que me permite divertirme, trabajar, ganar a la vez, y estoy contenta por eso. Tuve la oportunidad de ver una cara y una faceta de Rosy Rivera que no había conocido. Tan divertida, tan entretenida, tan contenta, y la verdad me dio mucha felicidad verla porque siempre ha sido una mujer que me ha transmitido paz, que me ha transmitido esperanza, bondad. Sinceramente, años atrás, yo era de las personas que no creía en la bondad, literal, de las personas que yo decían, ¿cómo es que puede ser una persona tan buena? No creo que exista. Y de pronto he conocido muchas personas que tienen un corazón tan noble, que no son perfectas, ojo, que tienen su carácter, pero son tan buenas, que ahora, en este mundo actual, o en esta época actual, se nos hace tan raro ver a personas que hagan cosas buenas y sin malas intenciones, que son señaladas ahora y son juzgadas. En cambio, las personas que actúan con maldad, con malicia, solamente por ser conocidas, sin decir etiquetas, son aplaudidas, no se les exigen argumentos, no se les exigen pruebas, y fácil se les cree. Ojo, yo no estoy de ninguna de las partes, creo lo que yo quiero creer, como todos en esta vida, decidimos qué creer y qué no, pero bueno, yo me baso en las cosas que yo veo, en las cosas que yo pienso, hasta con ver las cosas que he visto, pues para poder dar para mí una opinión, porque hasta para dar opinión se necesita saber, sin embargo hay gente que no sabe nada, ni le interesa saber, y está opinando. Y es lo malo de las redes sociales actualmente, que nos ocultamos detrás de una cuenta y podemos opinar de cosas que no sabemos y juzgar a la gente. He visto cómo han atacado, y digo atacado porque literal es ataque, es acoso, es, no sé, violencia emocional y psicológica contra las personas, y sinceramente, yo no estoy aquí para justificar, ni para criticar a nadie. Y como decía la canción de Jenny Rivera, La Primera Piedra, Que tire la primera piedra a quien esté libre de pecado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Sin saber algo, cuando tenemos una cola enorme que nos pise, sin pensar y lastimar, no solamente a una persona, sino a toda una familia, hijos, hermanos, padres, sin tocarnos el corazón. A veces navegamos con bandera de justicia y de bondad y terminamos lastimando y embarrando a otras personas. No podemos decir que somos perfectos, es verdad, no somos perfectos, pero ya cuando actuamos con alevosía y ventaja, quiere decir que ahí hay algo que hay que trabajar, y eso está bien, canijo. Pero bueno, les decía, gracias a Dios tuve la oportunidad de ver a Rosy Rivera sonriendo, a Juan Rivera también. Hubo algo en estos días que, que la verdad se me queda bien guardado en mi corazón, y yo no soy para andarlo contando, pero lo vamos a contar, ¿verdad? Porque aquí estamos para contar. Resulta y resalta que en un evento de, de Don Pedro Rivera, se acerca un chavo que yo ya tenía tiempo de, de conocer y de seguir su trabajo, su trayectoria. Lo conocí cuando se hizo una promoción de Jenny Rivera, donde los fans grababan un video hablando de cómo la conocieron y lo que significaba para ellos. Él es William Spinoza, es un transformista, que me dio mucho gusto ver, porque es muy bueno. Ha ido con el transcurso del tiempo, ha ido mejorándolo y tiene un show espectacular, tiene una producción, tiene un equipo ya, ya le mete muchísimo, le invierte muchísimo. Él ha cambiado en su manera de, de proyectarse y lo hace con un cariño, con un respeto, que más que dinero, que obvio, pues es importante el, el transmitir, eso que él transmite realmente hace todavía más valioso su trabajo. Y me lo encontré en ese evento, él estaba muy emocionado, él estaba feliz por ver a Rosy, a Juan, a Don Pedro, pues conocer a la familia de su, de su ídola, ¿no? Y me salió por preguntarle qué tenía que hacer esa noche, me dijo, nada, tú dime qué hay que hacer. Entre ambos, pues organizamos una sorpresa, rápido le hablé, le hablé a, a Hugo Jacobo del estudio San Ángel, que es el estudio de Don Pedro Rivera, para preguntar si estaba ocupado el estudio, para ver si podíamos hacer, pues un show, un mini show privado para, para Rosy, para Juan, donde, pues tuvieran un acercamiento más que físico, que obviamente ya no se puede, un acercamiento emocional, por así decirlo, con su hermana. Como les digo, han sido momentos difíciles y me pongo en el lugar de ellos, cualquiera que sea la situación, el haber perdido físicamente a un hermano, es algo que, que no se supera, tan fácil no, por más que haya habido problemas en vida, por más que haya habido situaciones, todos tenemos problemas con nuestros hermanos, todos tenemos situaciones con nuestra familia, todos, sin embargo, una pérdida, eso no se supera tan fácil, de hecho, es un dolor que lleva a uno por dentro y tiene que aprender a vivir. Quien no ha perdido un ser querido no puede saber lo que significa eso. Entonces, ese momento fue muy, muy, muy emocionante, fue un poco de adrenalina porque pasaba una y otra cosa y Williams estaba en el estudio esperando que llegáramos y llegamos súper tarde, como dos horas después de la hora acordada en el estudio. Él estaba súper nervioso, ansioso, emocionado de todo, grabó su contenido para sus redes entonces, acá nosotros también nos estábamos preparando para grabar algo súper íntimo, yo no sabía si a Rosy o a Juan les iba, sabía que les iba, bueno, a Juan, más que nada, porque tengo más de 14 años de trabajar con él y conocerlo, sabía que le iba a gustar, más yo no sabía cómo iba a reaccionar a Rosy, si le gustaba, si se iba a quebrar, yo no sé, por todo, ¿no? Entonces, si no quería verla, no sé cómo ella, lo ha trabajado. Así que le hablé a Brenda la esposa de Juan para preguntarle qué opinaba ella al respecto y cómo cree que veía y me dijo, pues yo creo que bien y ya le expliqué que era algo con mucho cariño, con mucho respeto, que no era nada como de broma ni mucho menos, ¿no? entonces dijo, pues no, no creo que haya ningún problema total de que se hizo. ¡Uf! No, cuando yo esa cara de Rosy me la quedo, me la grabé aquí, se me grabó aquí, sobre todo acá, porque me tocó, cuando abrió la puerta, cuando llegamos de la calle que andábamos allá cenando, platicamos todos los del equipo, no, pues tenemos una gran sorpresa para ustedes, abre la primer puerta, son dos puertas que separan al estudio de grabación, entonces abre la primer puerta y la otra ya estaba abierta, al fondo se ve Williams con el micrófono y toda la caracterización, Rosy la ve, bueno, Juan y Rosy la ven, lo ven de frente, como yo no sé, o sea, la iluminación estaba perfecta, volteo, veo a Williams, volteo, veo la cara de Rosy, yo estaba así en la pura orilla de la puerta y Rosy así como en shock, ¿no? Literal, se agarró de la puerta y se quedó unos segundos ahí pasmada en shock y dijo, sentí algo no sé qué, algo así dijo. Después al paso de las horas y viendo el show, o sea, la primera canción les llegó a los dos, Williams emocionado, dio unas palabras, después platicamos, después ahí estuvimos, o sea, fue un show que duró toda la madrugada, Williams nos regaló un show espectacular, íntimo, privado, muy para nosotros, muy para ellos y nosotros lo disfrutamos a lo grande, me hizo sentir de verdad que había hecho, que había sido parte y que había hecho algo muy bonito para ellos y yo me sentí muy feliz por poder regalarles, pues no sé, ser herramienta más bien de algo tan bonito y tan preciado para ellos, hay cosas materiales que se pueden regalar y son verdaderamente significativas, sin embargo, este tipo de regalos son los que hace todavía más valiosos y creo que ha sido el mejor regalo que pude haberle dado a Juan, quien es el que conozco, les repito, hace más de 14 años, yo creo que nunca le había dado un regalo a Juan y este ha sido uno de los, ha sido el único, creo, de los regalos pues más valiosos, hemos compartido muchos momentos que me ha regalado de su tiempo, me ha regalado mucho de sus consejos, de sus opiniones, muchas regañadas, mucho crecimiento, hay muchas cosas que yo le tengo que agradecer a Juan Rivera, muchas, de manera personal y profesional, entonces pues nada, esos días yo creo que para mí fueron muy valiosos, muy importantes, estas dos semanas cerré y ni tan cerré un ciclo, todavía estoy en el proceso, no ha sido fácil, pero les contaré en el siguiente video, por ahora quiero agradecer que me hayas acompañado en este videito, mucho chismecito, no voy a hablar más porque este no es un canal de chismes, solamente es mi diario y estoy contando desde mi perspectiva, desde mi opinión, así como muchos hablan sin saber, pues yo hablo con videitos, así que les voy a poner videitos aquí de lo que pasó y lo que trabajamos en estos días, para que vean que yo no ando con mentiras, dijera el otro, compruebas en la mano, que tengan bonito día, chao, bye, los quiero, los quiero ver triunfar, las chismes, chismes, aquí, sí, estos ayudan, que heavenly, ¡Gracias!